He, a este puerco por mamarme la en verdad, cabrón. Yo, DJ Frido, Víctor Manuel, el criminal, sí, sí. Sí, el mismo que viste y casa, cabrón. Yo soy un criminal, ¿o qué? Bienvenido, dime quiénes son los que están contra mí. Una perra rabiosa con ganas de cine, quiero decir. Que cuando ladro por ahí, tenga cuidado lo que ladra, perra es feliz. Quizás de este género se va a reír de ti. Como una pipa que tú sabes te voy a consumir. Muchos de ustedes saben que yo soy un ML. Cada vez que se hago un tema, todos se quieren morir. Muévete, o este cabrón a ti te apaga. Refágate fuego, esta es mi neja, esta plaga. Usted no se merece ni el agua que se traga. Tú eres más cochino que un cordón sudado, practicando ya. No mientas más, tú no eres de la vieja escuela. Como a ti te dicen Rafi o Áñez Cosculluela. Estúpido, hasta mi flow si se le cuela. No plaes tanto sin tú mismo y deja la muela. Aquí estoy matando tus delirios de grandeza. Es criminal patriar y ha visto la realeza. Trajo tirado no soy, pero te mato con certeza. Con demasiado peso para tu delicadeza. Cuando me veas en la calle disimula. No quiero que digas, mira a Víctor hablando con una mula. Tú estás consciente que yo soy una figura. Pero si es que me coges y llénate de quemaduras. Vámonos, uno a uno en guerra. Para que veas lo fácil que te hago como es tierra. Sé que duermes que aquí en el de abajo te pese en la cara. Por falta el respeto en este tema te la da. La hipócrita, ¿de dónde saliste tú? Si tienes tanto miedo, métete en un ataúd. Tú sabes que me celebro sin práctica Kung Fu. La única fama que tú tienes, loco, es la de Sector. Tú eres un gordo reventado lleno de manteca. Ni tú ni nadie va a parar, me no se afecta. Te aseguro. Ni tú ni nadie va a parar, me no se afecta. Que ni tú ni nadie, tú me lo vas a ver. Oh, te me colé tu casa y nunca saliste. Ay, Dios mío, qué triste. Bien, Víctor Manuel. Así que no te intrometas. Regalas herramientas, claro que apeteaste muerto. Sepúltenlo, que se murió este puerco. Dime quiénes lloran por este excremento. ¿Cuánto lo siento? Regalas herramientas, cloro que apeteaste muerto. Sepúltenlo, que se murió este puerco. Dime quiénes lloran por este excremento. Mi asesino, pésame. ¿Cuánto lo siento? La realidad sencilla, todos saben quién soy yo. Tú no puedes conmigo. Tú eres un copio infesante, de marca mayor. Y yo soy un asesino determinado tentador. Estás tocado con lo que hago, rimando a tollo mago. Y sé que tú estás loco, sí, pero loco, pues tocando el rajo. No puedes veras con este asesinato, rimando a tollo mago. Tú eres tan loco, sí, loco, un poco es el rajo. ¿Viste que tú eres un copión? Regalas herramientas, claro que apeteaste muerto. Sepúltenlo, que se murió este puerco. Dime quiénes lloran por este excremento. ¿Cuánto lo siento? Traigan las herramientas, cloro que apeteaste muerto. Sepúltenlo, que se murió este puerco. Dime quiénes lloran por este excremento. Mi asesino, pésame. ¿Cuánto lo siento? Asentijo, en el rap soy ejecutivo. Tú sabes que tengo el flow, que te da castigo. Estoy asombrado de los niveles que puedo alcanzar. Y en la calle estoy catalogado como un criminal. Es irónico que tú subiste y yo te plaste. No comente más de mí, no vayas a decir que me dejara. ¿Cuánto lo siento? Un chapo en tu boca. ¿Qué pone el tema fuerte que yo no lo he visto? Tú eres loca. Tú eres un gordo reventado lleno de manteca. Ni tú ni nadie va para menos se afeca. Ni tú ni nadie va para menos se afeca. Ni tú ni nadie va para menos se afeca. ¿Qué sí? Ni tú ni nadie va para menos se afeca. Tú lo sabes. This is a senior beats production. Yeah. Tomorrow's production available on today's market. Upgrade your sounds today and start making hits. Yo. Rafi, mira. Mira. Quiere que te diga una sola cosa. No cuando diferencian los dos. Y es que yo soy hombre. Yo soy un varón. Y usted siempre ha sido un mamo. 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 Y ahí va a ver cuándo no tiene Vuelve con la mano arriba que esto es otro nivel Por eso como tú no tienes, no te quieren las mujeres Vá por qué, vá por qué Por eso como tú no tienes, no te quieren las mujeres Los animales de Tom, tú sabes Vá por qué, vá por qué Vá por qué Cálleme la puerta que me vengo Que me vengo Que me vengo cayendo Cálleme la puerta que me vengo Que me vengo Que me vengo cayendo Vá por qué Que me vengo Que me vengo cayendo Vá por qué Cálleme la puerta que me vengo Que me vengo Que me vengo cayendo Yo era chiquitico, mi mamá me lo decía Buscate una revideja, allá la guapetía Jajapito, los guapitos, están metidos en el sofía Buscate una revideja, allá la guapetía Ave María, por Dios, ay, por Dios, Ave María. Búscate una herva y deja ya la guapería. Oye que guapo, 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 güey. Oye que guapo, güey. Aquí estoy. Oye que un le falla si tú mauas te Soup Reynid было. Dime, 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 dime quién tú eres, séle dime quién tú eres. Guapo de qué, guapo de qué, guapo de guapo de guapo de qué. Guapo de qué, guapo de qué, guapo de qué. Abreme la puerta que me vengo, que me vengo, que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo, que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo, que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo cayendo. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo, que me vengo. Ábreme la puerta que me vengo, que me vengo. Ábreme la puerta que me vengo.